Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso sobre AdsKit en el ecosistema Huawei Mobile Services. Como hemos aprendido, nuestro AdsKit proporciona un OID o un identificador de dispositivo único para anunciantes, plataformas publicitarias y plataformas de seguimiento. Huawei proporciona capacidades básicas para servicios publicitarios. Hoy, conozcamos el SDK de anuncios de Huawei, proporcionado por AdsKit para desarrolladores. Como desarrolladores, ¿cómo integrar este SDK en sus aplicaciones para obtener y mostrar fácilmente contenido publicitario para monetizarlo? Cubriremos dos partes en este curso. La primera parte presentará el servicio de AdsKit de Huawei y la segunda parte enseñará cómo implementar un anuncio. En primer lugar, hablaremos de Ads de Huawei. ¿Por qué los Ads de Huawei? Y los formatos de anuncios compatibles. Veamos cómo evoluciona una aplicación exitosa. Primero, se propone una idea de producto. Luego, se desarrolla una aplicación y la aplicación se lanza a una tienda de aplicaciones. Después del lanzamiento, se llevan a cabo una serie de actividades de marketing para atraer usuarios. A medida que aumenta la base de usuarios, es hora de monetizar las actividades y el tráfico para el crecimiento y la expansión empresarial sostenible. Por lo tanto, la adquisición de usuarios y la monetización son clave para una aplicación exitosa. La plataforma de anuncios de Huawei permite a los desarrolladores monetizar de manera eficiente y los anunciantes adquieren usuarios de manera efectiva, lo que convierte en un soporte vital para el desarrollo sostenible de aplicaciones. Los anuncios de Huawei tienen las siguientes ventajas. Primero, una rica fuente de anunciantes. Los desarrollos acceden a anuncios de alta calidad sin tener que gestionar las relaciones con los anunciantes. En segundo lugar, facilidad de acceso. Los desarrolladores simplemente integran el SDK para obtener los Ads. En tercer lugar, un solo toque, instalación y diseño de interfaz de usuario unificado para mejorar la experiencia de usuario. Además, una gran cantidad de clientes premium brindan a los desarrolladores una alta tasa de llenado en un eCPM competitivo, que es una abreviatura de Cost Effective Per Mile. Además, una buena experiencia en la aplicación mejora nuestras pretensiones y genera grandes conversiones. Para ayudarlo a monetizar el tráfico, el SDK de Ads de Huawei ofrece cinco formatos de anuncios. El primer formato son los anuncios publicitarios, que son imágenes rectangulares que ocupan el lugar en la parte superior, media o inferior del diseño de una aplicación. Los anuncios publicitarios se actualizan automáticamente a intervalos regulares. Cuando un usuario toca el banner publicitario, normalmente se le redirige a la página de anunciantes. Comience con anuncios de banner, si es nuevo en publicidad para móviles. El segundo formato son los anuncios nativos, Native Ads. Estos son materiales publicitarios que se muestran en interfaces personalizadas para adaptarse perfectamente al contenido de la aplicación. Los usuarios no suelen reconocer un anuncio nativo a primera vista, ya que está diseñado para parecerse al contenido de la aplicación. El tercer formato son los anuncios recompensados o Reward Ads. Estos son videos de pantalla completa que recompensan a los usuarios para ver ejemplos frecuentes de Rewards de Ads. Son resurrecciones o puntos por bonificación en juegos o cupones en películas en aplicaciones de video. El cuarto formato son los anuncios intersticiales. Estas son imágenes o videos de pantalla completa que se muestran cuando el usuario inicia, pausa o sale de una aplicación sin interrumpir la experiencia de usuario y el anuncio intersticial se puede cerrar en cualquier momento. Lo cual es diferente de las recompensas de anuncios que deben reproducirse en su totalidad para obtener recompensas. El último formato son los anuncios de bienvenida. Estos anuncios son los que se muestran inmediatamente después de que se inicie una aplicación y antes de que se muestre la pantalla de inicio de la misma. Un anuncio de bienvenida suele dar 5 segundos y un usuario puede hacer clic en el botón de skip para ir directamente a la aplicación.